Vamos a ver las categorías y después les explico un poco las reglas. A ver, la categoría de hasta abajo, el tier D, da igual si no vuelven a salir. No, o sea, personajes que igual y... Pues no son los más queridos, no son los más memorables. Ah, estuvo chistoso una vez, dos veces, pero pues si no los vuelvo a ver tampoco es como que se va a arruinar la franquicia. La siguiente, que sería la categoría C, o la clase C. Dice cool, pero tampoco son lo mejor. Creo que el nombre está bastante autoexplicativo. La categoría B, o el tier B, que está aquí como en amarillo mostaza. Digámoslo así, no, el de abajo es más mostazoso, ¿no? Mostazoso, ahí tienes una palabra para que la uses en tu día a día. Bueno, la categoría del medio, el tier B, la clase B. Buenazos y merecen más protagonismo. Si los colocamos aquí, pues en nuestra opinión merecerían aparecer más. Tanto en el anime como en... Bueno, tanto en el manga como en el webcomic. O al revés, ¿no? Tanto en el webcomic como en el manga. La tier A, a My Mask los reconocería como epicardos. Es decir, son personajes que igual y no llegan a ultra god, pero casi. Y luego la categoría de hasta arriba. Saitama los aceptaría en su casa. Eso ya son palabras mayores. Y más conociendo a Saitama, ¿no? Según yo. La mamalona, exacto. Es que vean, vean. Te sientes como Saitama. Unos puñetazos acá. A ver las reglas. Entonces, escogí estos 37. Y solo son 5 categorías. Para que esto salga bien. Es que en las 3 categorías de hasta abajo. Es decir, la D, la C y la B. Van a poder estar 8 personajes. En la de a My Mask los reconocería como epicardos. Es decir, en el tier A solo puede haber 7. Y en la de hasta arriba, en el tier más god, en el S. Ahí solo van a... Bueno, ahí solo podemos colocar 6 personajes. A todos nos gustan mucho los personajes de One Punch. Y ni modo que solo se nos llenen dos categorías. Comencemos. El primero es Blast. Clase S. Rango 1. Sabemos que anda recolectando estos cubos misteriosos. Que tiene alguna relación con god. Salvo a Tatsumaki cuando ella era pequeñita. Cool, pero tampoco es el mejor. Bueno, o sea, está entre estas dos. Si tomo, digamos, el promedio de lo que me van diciendo aquí en el chat. A ver. Sigue por aquí abajo el viejo sabroso. Bang. ¿Dónde colocamos a Silver Fang? A mí no me queda claro que Saitama lo acepta totalmente. Pero, pues pongo que sí. O sea, es que él no invitó a nadie. Él era un tipo humilde y solitario. Y de repente ya todas las waifus y todos los viejos sabrosos. Ahí comiendo. Es increíble. Ok, Irving dice que Silver God debe ir con Saitama. Lo vamos a dejar ahí por el momento. Es que, insisto, la mayor virtud de One Punch es que todos los personajes tienen una cierta conexión. Ahora sigue el buen amigo de Silver Fang. Atomic Samurai. Aquí está otro viejo sabroso. A mí me gusta el personaje. La verdad es que sí. Me gusta la amistad que tiene con Bang. Es que, insisto, la mayor virtud de One Punch es que todos los personajes tienen una cierta conexión. Entonces, eso les da como bastante riqueza al universo. ¿Junto a Blast? Bueno, junto a Blast. Vale. Sigue el bueno de Amai Mask. A ver, aquí de una vez hago el... ¿Cómo se llama? La alerta de spoilers. Porque igual íbamos a tener que mencionar ciertas cosillas sobre Amai Mask. Amai Mask tiene un arco muy interesante en el webcomic. Que me encanta. Es de mis arcos favoritos. Y supongo que los que van al día con el webcomic saben de lo que estoy hablando. Ese giro en la historia que le dan a Amai Mask a mí me encantó. Es goth y lo que sigue. Esto es increíble que Saitama le ha dedicado palabras más dulces a Amai Mask. De las que le ha dedicado o a Genos o a Fubuki o a quien sea. Eso es impresionante. Vamos a dejar a Amai Mask entonces. Bueno, y también podemos cambiarlos del lugar. O sea, entre más a la izquierda están, significa que son más goth. A ver, siguen los dos lacayos de Fubuki. Son con los que va a visitar a Saitama por primera vez. Si no mal recuerdo. Los lacayos pa'l fondo. Pa'l fondo, papi. No se merecen estar tan cerca de Fubuki-sama. Child Emperor. ¿En dónde colocamos al bueno de Child Emperor? Según todo lo que he leído en el manga y en el webcomic. Child Emperor es un prodigio pero en más de un sentido. O sea, es muy niño. Claramente no va a ser igual de fuerte que, no sé. Que es Silver Fang. Pero, si no mal recuerdo, es bastante fuerte para ser un niño. Obviamente es un prodigio a nivel intelectual. Sí, la pelea contra Phoenix Man. De los momentos más goth. Sí, es el Iron Man de la asociación. Bueno, ese sería, supongo que Drive Knight. Entonces, Child Emperor es como un pequeño Bruce Wayne o algo así. No lo sé, es que... Entonces, vamos a colocarlo como ganador en la segunda fila. Y justamente sigue Drive... Bueno, el siguiente personaje es Drive Knight. Hasta ahorita, yo siento que él sí ha demostrado que es un héroe a diferencia de Bofoy, por ejemplo. Irving dice, Drive Knight, segundo lugar, derrotó fácilmente a Nian. Nian. Ese nombre también, eh. Es muy... Kawaii. Uno de los ejecutivos con una de las habilidades más rotas. Sí, Nian estaba un poco roto. Sí, yo también concuerdo que Drive Knight ha tenido unos momentos bastante epicardos. Y sigue Flash y Flash. De la primera fila. Flashy es muy goth. Y Drive Knight en dónde va. Si saco el promedio, eso querría decir que Flashy estaría o aquí o aquí. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Ahorita modificamos. Y sigue el bueno de Puri Puri Prisoner. Y es como un personaje muy celormunesco. Tiene un poco de todo. Es alivio cómico, pero también tiene sus momentos bastante interesantes. Tiene unos momentos muy turbios. O sea, si yo saco el promedio aquí de lo que van diciendo los demás participantes. Sería en la segunda fila hasta el final. Atrás de Amai Mask. ¿Estoy en lo correcto o no? Y sigue otro personaje que literalmente tiene goth en el nombre. P. 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 Goth. Dice Irving Elkarou Hanayama. Versión Fat. Un hombre de cultura que ha leído Baki. Irving, es que insisto, tú eres un iluminado mental. Tercera fila, pero en último lugar. Y Metal Bat. Es... Sí, sí, es de mis favoritos, bro. No me lo vayan a poner en cool, pero tampoco son lo mejor porque... Porque en una de esas me enojo. Muñetazo, un neck. A la cámara y cerramos el directo, ¿eh? Y su hermanita... Yo voy a muerte con mi hipótesis de que Senko tiene ahí guardado un poder ultra instinto. Atrás de... Amai Mask. A ver, pero ahora sí sigue... Uff. El bueno de Moomen Rider. A ver, ¿en dónde vamos a colocar al bueno de Moomen? Yo ya les digo que por mí estaría como por acá. Nadie se opone a que Moomen Rider vaya en primer lugar. Perfecto. Pero uff, es que esto ya se va poniendo muy, muy duro, ¿eh? Porque sigue el bueno de King. Miren quién está aquí. Saluden a Dios. A muchos les causa... O sea, yo he visto, ¿no? Que como que al fandom le causa mucha curiosidad el personaje de Dios. No, hay como un Dios en la luna y el panel de Dios. No, bro. Dios ha salido desde el principio. Ahí está Dios. Ahí lo tienes. Mira, aquí. Aquí, miren, miren. Está. En el cursor. Les estoy mostrando a Dios. Dejen de emocionarse con tonterías. Que quién sabe qué... Ahí está Dios. No necesitan más. Ahí está Dios. ¿En dónde colocamos a Dios? ¿En dónde colocamos a Jesucristo? Yo pensé que iba a quedar más arriba a Dios, ¿eh? Pero bueno. Pero está en el nivel que le corresponde. Sigue Genos. Que también me encanta el personaje. Y no porque sea el coprotagonista. Es porque es un personaje de época. Genos, primera línea, atrás de Moomen. Ok. Genos, atrás de Moomen. Vale. Ya se llenó el cupo. Así que si quieren que... Y sigue Saitama. Entonces, o cae alguien de la primera línea. O me están diciendo que Saitama no pertenece a la categoría más alta en su propio... En su propia franquicia. Dice, pongamos a Drive Knight y Flash en la segunda fila. Pero de primeros. Ok. Snape dice que entonces Drive Knight va para acá. Flash va para acá. Y quedan en primer lugar. Supongo que el calvo sensei, pues directamente. Aquí no hay ninguna sorpresa, pero tampoco nos va a molestar. Esa es la magia un poco de One Punch. Que esto, por ejemplo, que acaba de suceder. Es lo más predecible. Pero no te molesta. Y si eres fanático y has leído el webcomic y el manga y demás. Dices, bro, es que esto es un ejemplo de escribir buenas historias. Porque, por ejemplo, si hiciéramos esto de Dragon Ball, yo no pondría a Goku en primer lugar. Y miren que soy muy fanático de Goku. Pero Saitama va ahí y nadie lo quita. Y no creo que nadie diga, no, no, eso es mentira. Esa es la magia de One Punch. A ver, estos dijeron que al fondo, ¿no? El Chapulín colorado al fondo. Gongon al fondo. Megahorn o Megar no sé qué al fondo. Gafas dicen que tiene potencial. Que bueno, estos Team Anti-Garou, pues muy lamentables. Y solo sirvieron para engrandecer a Garou. Pero el que se salva es Gafas. Los Tanktop al fondo. Sí, la verdad caen muy mal. Pero, ¿qué tan al fondo? ¿Caen peor que los lacayos de Fuguki? ¿O caen peor los lacayos de Fuguki? Caen muy mal. Así que sigue Super Alloy Darkshine. Ese personaje también es bastante interesante. Y ha tenido sus momentos. Lo voy a dejar aquí. Buenazo y merece más protagonismo. Y es de los que va ganando en esa categoría. Sigue Tanktop Master. Que él, a diferencia de estos Minions asquerosos. Pues él sí es un buen tipo. No, es de los que te invita a tu barra de proteína. Te invita a jalar al gym. Y luego te invita a comer unos carbohidratos. Para reponer glucógeno. Tanktop Master. O sea, yo siento que sería mi amigo en la vida real. Entonces, por el momento. Tanktop sería quien llena. Sí, ya se llenó. A ver, está en la tercera fila. Acuérdense que caben 8. ¿Vale? Ahí ya está lleno. No, atrás de Pigot King. Sí, sigue Zombieman. ¿En dónde vamos a colocar a Zombieman? Está difícil, eh. Zombieman también ya tuvo un pequeño momento en el webcomic. Ha tenido sus... Es que en las Ovas tuvo su momento. Cuando lo mata Tatsumaki. Entonces, por el momento. A ver, sigue. O sea, esto está bien. Porque en la tercera fila. En donde puede haber 8 personajes. Pues sigue habiendo 8. Si estoy aplicando lo que me están diciendo en el chat. Ya nada más quedan 3. Y ahorita tendremos que reacomodar. Porque claramente no me van a decir que ninguno de estos 3 van a estar en las categorías inferiores. O sí. El primero es Watchdog. Que muchos tienen la hipótesis. Se dice hipótesis, no teoría. Perdónenme, soy mamador en ese sentido. Tienen la hipótesis de que Watchdog es igual de fuerte que Saitama. O es de los más fuertes. Porque nunca ha perdido una pelea. Se le ve como con esta misma expresión de... Esto es muy fácil, bro. Muy fácil. Me voy a echar aquí de pancita y... Que pase lo que tenga que pasar. Ya se está poniendo difícil, bro. A ver, mejor vamos a algo que supongo que será más sencillo. ¿Qué dan las hermanas? Nuestras diosas, waifus... Este... Oniricas, etéreas... La fantasía de todos los aquí presentes. Mujeres y hombres, creo. Ok. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Fubuki en segunda línea. Madre santa. Cuidado, Snape. Que tú dices esto en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta. Y te doxean. Cuidado, cuidado. Lo de Tatsumaki, pues tampoco es muy sorpresivo. La línea de aquí arriba ya está llena. ¿Vale? Ahí ya no cabe nadie más. Si me dicen que Fubuki tiene que subir, por ejemplo. Pues tendría que bajar alguien. Fubuki adelante. Es que es lo que les digo, ¿no? Ya se está volviendo loca aquí el chat. Ya se puso difícil. Hay un problema. Y ahorita ustedes me van a decir cómo lo solucionamos. En la segunda línea solo puede haber siete. Y hay ocho. ¿A quién bajamos de la segunda línea? Es que mira. Tato dice que Fubuki está delante de Tatsumaki. Vamos a poner orden aquí. Vamos a poner orden. Para empezar. Y esto no puede ser. Porque aquí ya habría siete. Y solo puede haber seis. Irving dice. Fubuki primera línea los doxeo. Si tú dejas a Fubuki fuera de la primera línea. En el lugar incorrecto, a la hora incorrecta. Te encuentran y te matan. Estamos en Latinoamérica. Esto es así. Snape ya anda doxeando a alguien. No sé qué pasa. L3. Gracias por el follow. Cuidado. Cuidado. Kurama dice. Fubuki no lo sé. La verdad me cae mal el personaje. Uf. Ya van a empezar aquí los doxeos. Ya lo vi mañana en las noticias. Amanecen jóvenes muertos en Latinoamérica. Se dice que el motivo fue que no pusieron a Fubuki en la primera línea. Se está investigando a Freaky Pete por atentados contra la seguridad de la juventud fanática de One Punch. No, 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 bro. Esto está muy peligroso ya. Kurama dice que a Bang no lo toquen. Snape ya está doxeando gente. Uf. Bang no merece. Ok. Entonces, ¿quién baja? Es que alguien tiene que bajar. Porque esas fueron las reglas. O rompemos las reglas. Mira, Sato dice que las diosas siempre deben estar hasta arriba. Yo concuerdo. Yo concuerdo con Sato. Pero también concuerdo que Bang no merece bajar. Podemos romper las reglas. Y hacer que en la primera fila puedan caber siete. Y que en la segunda solo que panseis. Lo puedo hacer por ustedes para que ya no doxen a nadie. Ni se amenacen de muerte. Recuerden que yo trato de que esto sea una comunidad. Y de que sean eventos sanos y no llenos de otakus que se quieren sacar los ojos. Irving dice. Aquellos que rompen las reglas son basura. Pero aquellos que quieren bajar a Fubuki son peor que va. O sea, bueno, aquí yo podría poner el pecho, ¿no? Este, ponerme delante de ustedes y ser basura. Porque yo voy a romper mis propias reglas. Entonces yo sería basura. Y ustedes ya se salvan de eso. ¿Sabes? Pues puede ser. O sea, yo les hago caso. Yo insisto. Miren, aquí arriba. El único indiscutible es Saitama. Todo lo demás creo que es intercambiable. Y nadie se va a enojar mucho. Vamos, no va a ser una molestia digna de empezar a doxiarse como hace rato. Entonces, podemos ponerlo aquí. O sea, que que nos quede al lado de Saitama. Y que Shernia, muchas gracias por el follow. Ya sabes que aquí la vamos a pasar ricolino y muy kawaii. Según yo, esto quedaría así. Y saco el promedio de todo lo que están diciendo en el chat. Primer lugar y segundo lugar. Genos, los vamos a dejar juntos por ser sensei y discípulo. Luego, Bang. Estoy de acuerdo. Es un personaje muy god. Mumen. También, así es que también es intercambiable con Dios. Con Dios King. Y las waifus pues son intercambiables. Pero las vamos a dejar aquí por orden de edades. Vamos a decirlo así para que nadie se enoje. Primero la mayor que es Tatsu. Y luego Fubuki. ¡Gracias! Gracias por ver el video.